de la participación justamente de toda la competencia hoy día. Pero eso será después de esta gran sorpresa. Ellos llevan dos años poniendo la tecnología al servicio de su show. Estuvieron en Talento Chileno y nos dejaron a todos sorprendidos. Y hoy día vienen de invitados a sorprendernos nuevamente. Ellos son TronLED Chile. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!